Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin vuelven las guías, por fin tenemos nuevos personajes a los que hacerle una gran guía del tito Caramelo Pero obviamente antes de empezar, recordaros que tenéis abajo un sorteo abierto de un year pass del año 5 Además de que si queréis ver la siguiente guía que será la de Ace, necesitaría un ratito de 5000 likes para más contenido como este Así que ahora sí que sí, la promoción, el spam propio ya hecho, así que vamos allá Tenemos ante nosotros a Melusi, una sudafricana que sinceramente está súper rota, ¿vale? No me extraería nada que de aquí a una semana, dos semanas, tres semanas, este personaje fuera nerfeado Vamos a explicar qué es lo que hace, qué es lo que tiene en este caso para ser tan roto Y para qué personajes, o mejor dicho, para qué personas estaría diseñada este personaje Defensa sónica Banshee, así se llama su habilidad, o comúnmente Banshee Dispositivo desplegable a prueba de balas que emite un sonido que ralentiza a los enemigos cercanos Como veis, es velocidad de 3 y blindaje de 1 Y antes de empezar decir que este personaje sirve tanto para estar fuera de puntos siendo Romer Como para estar dentro de puntos siendo Ancla, tal cual, un mismo personaje puede ser ambas cosas Tanto Romer como Ancla, obviamente depende de los dispositivos o armamento que tú elijas Puede ser una cosa u otra En resumen, en este caso, su dispositivo o su habilidad se basa en tres aparatitos llamados Banshees Que los puedes colocar tanto en el suelo como en la pared Y lo que hace es que cuando un enemigo se acerca a su radio de alcance y de visión Lo ralentiza, además de ralentizarlo lo que hace es emitir un sonido bastante molesto Ahora bien, como he dicho, si quieres ser Romer o Ancla, en este caso depende de tu armamento Aunque también es cierto que puede ser una cosa u otra con exactamente el mismo armamento ¿Qué pasa? Que igual con este dispositivo te va a resultar más fácil desempeñar esa función que con otra ¿A qué me refiero con todo esto? Pues bien, vamos a ver por aquí su armamento Y es este, tiene una T5, 28 daño, cadencia de 900, 30 balas por cargador Es decir, el arma de lesión, sin más, ¿vale? Para la gente se pregunta, ¿Caramelo tiene ACOG? No, no tiene ACOG, ¿vale? Tiene tanto punto rojo, holográfica y reflex Tema cañones, tiene tanto silenciador, reductor, compensador y freno de boca Tema láser, ya sabéis que no lo aconsejo nunca, solo para cuando es en pistolas o escopetas Nada más, ¿vale? En este caso no la aconsejo Y mi configuración perfecta para este arma, para la T5 sería holográfica Pero porque es una mira que me gusta muchísimo, esto es a gustos colores Compensador y sin láser Vale, también tenemos la escopeta, que es la Super 90 Como veis tiene 35 de daño y 8 balas por cargador Es una escopeta bastante pochilla, tengo que decir que sí, que es bastante rápida A ver, es automática como de costumbre, ¿vale? Pero es bastante rápida disparando ¿Vale? Tiene solamente dos accesorios O miras o láser, en este caso siempre aconsejo el láser en las escopetas Ya que siempre disparo desde cadera Si te digo la verdad, el tema de la mira es un poco XD Yo no suelo ponerla nunca, si te digo la verdad Más que nada porque te tapa visión Y total, si voy a disparar desde cadera, ¿qué más me da? ¿Vale? Así que siempre estoy, o al menos mi configuración perfecta Si uso la escopeta sería sin mira y con el láser Ya que el láser te da precisión al disparar desde cadera De secundaria tenemos una sola pistola que es la RG-15 Que en este caso es el arma de las polacas ¿Vale? Voy a ponerle ese, bueno, ese camuflaje Porque no sé por qué tenía esa esmeralda y tal Pero bueno, tenemos como accesorios Tanto cañones, silenciador o freno de boca Y láser Lo he dicho, en pistolas siempre uso láser ¿Por qué caramelo siempre usas láser en escopetas y en pistolas? En escopetas ya lo hemos explicado Y en pistolas porque en mi caso solo saco el arma secundaria Para una situación de vida o muerte Es decir, cuando se me han acabado las balas del arma principal Y tengo que sacar rápidamente la secundaria Por tanto, aquí lo que más premia es matar al enemigo lo más rápido posible No que te vayas a detectar Si yo saco la pistola, en este caso, no es para enseñar el acopero Es para matar ¿Qué necesito entonces? Un láser por si disparos de cadera para que sea mucho más preciso Y los dispositivos, en este caso tenemos tanto C4 como granadas de impacto Y aquí es donde cambia la configuración de ser ancla o de ser romer ¿Por qué? Porque si por ejemplo nos vamos a quedar en punto Nos beneficia más tener un C4 que una granada de impacto Porque el granada de impacto, en mi caso, yo los utilizo para cuando estoy por fuera del punto Es decir, cuando soy romer Necesito abrir rotaciones rápidamente para escapar o para sorprender al enemigo Sin embargo, un C4 es mucho más lento Un C4 se usa siempre en defensa Estando escondido detrás de una barricada Escondido detrás de... Una barricada no, ¿vale? Escondido detrás de algún murito, algún obstáculo En este caso, tiras por encima al C4 y matas a los enemigos que vayan a entrar al punto ¿Vale? Por eso este personaje vale tanto para una cosa como para otra Dependiendo de su armamento ¿Para qué tipo de jugadores está diseñado este personaje? ¿Para qué jugadores está diseñado Melusi? Prácticamente para todo el mundo ¿Por qué? Porque es un personaje multifunciones Tanto para estar dentro del punto Podemos coger un C4 Podemos coger incluso la Super 90 Si vemos que vamos a tener un encuentro cercano con el enemigo Depende mucho esto del mapa De la posición del mapa que sea de TC O por ejemplo, si queremos estar por fuera del punto Con granadas de impacto La T5 Y afranquerle al enemigo Porque para eso están las granadas ¿Vale? Aparte de para abrir rotación en puntos ¿Vale? Realmente de una cosa Si hay personas dentro del punto Que tienen escopeta O tienen granadas Si se van a quedar dentro del punto No las gastes tú Porque entonces tú te vas a quitar Esa gran posibilidad que tú tienes De poder rotar Porque ten en cuenta Tú vas a estar fuera del punto Es decir, vas a hacer romer Y vas a tener otros 4 o 5 enemigos delante Que van a ir a por ti ¿Vale? Así que lo que más te beneficia en este caso Es tener un arma muy rápida Que en este caso tienes la T5 Que tiene muy poco daño Pero mucha cadencia Por tanto, a nivel medio ¿Vale? Si hacemos una pequeña media Entre poco daño Pero mucha cadencia ¿Vale? Se nos hace un arma muy buena para romear Si a eso le sumas Que puedes tener las ganas de impacto Para cortar O mejor dicho Para abrir rotaciones Pues obviamente No te vas a llevar un C4 Porque igual Tienes que saltar por una ventana rápidamente Y un C4 para eso No te viene demasiado bien ¿Vale? Voy a mostrarles en partida ¿Vale? Cómo utilizar esto ¿Para qué serviría esto? Como veis tenemos 3 Bansys Y se pueden colocar Tanto en suelos Como en paredes Entre estos no Porque obviamente no llega Ahora ven ¿Qué alcance tiene este Bansy? O cada Bansy Tiene un alcance de 5 metros Es decir Tiene un alcance de hasta aquí ¿Qué significa esto? Que el enemigo en cuanto entre En el alcance Y visión De un Bansy Va a ser ralentizado Y se le va a emitir un sonido ¿Vale? Un sonido bastante Toca pelotas No me engañaros Ahora ven Estos Bansy actúan como un mute ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo poner por ejemplo Este Bansy aquí Pero en este caso Si un enemigo va de pie Lo va a detectar Va a empezar a ralentizarlo Y va a sonar ese Ese pitido ¿Vale? Si me agacho Más del mismo Pero si estoy justo por debajo De su alcance Y de su visión En este caso estoy en su alcance Pero no en su visión No me va a detectar Por tanto en este caso Los Bansy Para que sean efectivos Tienen que ver Y estar al alcance Del enemigo ¿Vale? Si yo no estoy Por ejemplo Si yo estoy aquí De aquel Bansy Pero no estoy a ese alcance No me va a dar Si yo estoy aquí abajo Estoy a ese alcance Pero no en su visión No me va a dar Tiene que estar dentro De su alcance Y dentro de su visión Tiene bastante alcance En vertical ¿A qué me refiero con esto? Pues bien En este caso Si nosotros abrimos un techo El de arriba Y ponemos este Bansy aquí Como veis Este alcance va a llegar Bastante alto No llegaría obviamente A pasar por ahí arriba ¿Vale? Así que si una persona Pasara justo por aquí En este caso Lo ralentizaría Durante el tiempo Que estuviera en el alcance Si en lugar de ponerlo En esta pared Lo ponemos en el suelo Cualquier persona Que pase por este lugar ¿Vale? Estuviera a esta visión Y en este alcance ¿Vale? Que en este caso Serían unos 5 metros Vamos a ver el alcance De todo esto Tenemos justo por aquí Como está al alcance Y visión de ese aparato Lo ralentizaría Y sonaría Lo chetado de este personaje Y de esta habilidad Es que puedes poner Por ejemplo Un Bansy Justo por aquí ¿Vale? Y te va a hacer Pues que este pasillo Sea infranqueable Tú le pones aquí Un Jagger O le pones un Guamai Y no le van a poder tirar nada Porque esto Si le trae un Thatcher Lo inhibe Pero no destruye Un Twitch Más de lo mismo Bueno una Twitch Más de lo mismo Lo inhibe Pero no destruye Es decir Esto lo puede ser destruido Como he dicho antes Golpes cuerpo a cuerpo Con Sledge Algo explosivo Ya sea una granada explosiva Obviamente una granada de fragmentación Los Pepos de Ash Los de Sofía Es decir Algo explosivo Si no es destruido Este pasillo Va a estar completamente Cubierto Por esta habilidad Por este Banshee Porque cualquier enemigo Que empiece por aquí Como veis Mira el momento Que alguien pase por aquí Ya va a ser detectado Ya que va a empezar a sonar Y lo va a ralentizar Y va a ir literalmente A este paso Lo justo para que nosotros Vengamos desde aquí Y simplemente por haberlo escuchado Ya hagamos preferir A esta posición ¿Vale? Este personaje O esta habilidad Sirve para cubrir posiciones Sin estar ahí Ponemos justo esto Por ejemplo Por aquí En el momento que alguien pase Por estas escaleras ¿Vale? Como vamos a ver Que el alcance es justo por aquí Ya va a empezar a detectarnos Es decir Va a empezar a detectar Al enemigo Va a ralentizarlo Y hasta que esta persona Llega hasta aquí ¿Vale? Y lo rompa Cuerpo a cuerpo Igual esa persona Que está aquí Viene y Hace ver fire A toda esa posición Este es un personaje Cortador de ruseos Hace de la función De alambre Porque te ralentiza Incluso de sonido Porque suena Te puede prácticamente Defender este Este Banshee Una bomba El solito ¿Vale? Tú pones actualmente Esto aquí ¿Vale? Y en el momento Que alguien entre A esta habitación Va a empezar a sonar Ese ¿Vale? Porque suena así Super, super Hostias En la ventana En el momento Que esa persona Esté en la ventana Lo va a detectar ¿Vale? ¿Por qué? Porque está Al alcance de 5 metros Tal cual Si hay una persona Por aquí rapeando Y se asoma Va a sonarle Y es un coñazo Créeme Por lo tanto En resumen Esta habilidad Está hecha Para conteriar Tantos ruseos ¿Vale? Que a la gente Que venga muy rápido Lo va a frenar en seco Para defender posiciones Sin tener que estar aquí ¿Vale? Porque en el momento Que alguien pase por aquí Al estar al alcance De 5 metros Ahí va Vamos a estar parados Todo super lento Tener en cuenta Que vamos a estar Sin escuchar mucho Porque al estar Con ese sonido Tan ensurdecedor Pues puede venir Alguien por aquí Tranquilamente Y nos hace prefire ¿Vale? Estos Bansies Es decir Esta habilidad Puede ser utilizada Junto con los alambres Junto con Clash Para ralentizar aún más Es decir Si aquí en medio Ponemos justo unos alambres En el momento Que esta persona Llega al alcance Y visión De este Bansie Va a ser ralentizado Pero si encima Se meten los alambres Va a estar todavía Más lento Por lo que va a ser Un maldito dolor de huevos Y no van coña ¿Vale? El pasar a través Yo que sé De este pequeño pasillito ¿Vale? Solo porque haya Un Bansie Y un alambre ¿Vale? Solo por esas dos cosas Ya va a ser un maldito infierno El tener que pasar por aquí Y sobrevivir ¿Vale? Porque hasta que lleguemos aquí Igual hay una persona aquí Pegándonos O pegándonos un pixel O una persona justo aquí Esperando Para hacer Prefere todo esto Ya estamos por aquí Estamos en una caja terrorista Para que se vea Mucho mejor Todo el ejemplo ¿Vale? Ya que bueno Si nos vamos a jugar Con otra persona Pues si se puede ver Pero en este caso Creo que vamos a matar más O vamos a ver el ejemplo Mucho más claro Contra 30 enemigos Por ejemplo Que contra 5 ¿Vale? Y vamos a tardar mucho menos En este sentido Vale Hemos abierto eso por aquí Esto sería un ejemplo ¿Vale? Esto sería igual Hacerlo con escopeta ¿Vale? Pero en el momento Que alguien se acerque A ese alcance Se detectaría Aquí más de lo mismo De hecho Vamos a ponerlo justo Pues se podría poner Aquí ¿Vale? Ponemos esto justo aquí En el momento Que alguien empiece a entrar por aquí Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí lo tenemos en el sonito Va a ir mucho más lento Como veis Me parecen todo medio tontillos Van así como O también hay más por aquí Me parece Lo he dicho Una pedazo de Una locura Porque estos tíos No pueden correr En el momento Que entren Tienen que salir Pero van a salir Igualmente Igualmente lento La verdad Van a poner eso por aquí Entra, entra, entra Mira cómo va a entrar Ahí está En el momento Que está Solcance y Vision Empieza esto a sonar Que salado Vamos a reforzarnos Mientras por aquí Vale Lo he dicho Podemos hacer incluso Baiteos con esto Vale, mirad Ya sabemos que está entrando O sea, es muy top Y ya visto lo que nos hemos puesto Nada O sea, hemos Tiro C4 Pumba A ver, en este caso Sí que es cierto Que nos lo hemos cargado Vale O sea, nos hemos cargado Nuestro aparatito Pero bueno Vale En este caso Es solamente un ejemplo Tenemos tres O sea, es que nos podemos permitir El cargarnos a uno Con tal de cargarnos En este caso Un enemigo Vale Yo creo que es bastante worth Y tenemos el C4 Sabemos que hay alguien ahí Porque está sonando O sea, no lo hemos visto Vale Pero ya sabemos que El tío está ahí Vale, no sabemos quién es Solo que es enemigo Y que está entrando Lo he dicho Ponemos esto por aquí Incluso Fíjate Si no queréis ponerlo aquí Lo ponéis justo O que sea Aquí en la entrada Vale El enemigo que vaya entrando Desde aquí Es fuera de la calle Lo va a empezar a detectar Tal cual, eh Una locura Vamos a ver ahora Cómo van a venir por atrás Estos mijitos Estos compañeros Lo he dicho Esto va a detectar Todo lo que esté a su alcance Y visión, vale Así que todo esto Incluso la escalera Mira Ya empiezan a estar en el pasillo Seguramente se lo carguen Ah, pues no Es un escudo Una locura O sea, ya sé que aquí hay enemigos Solamente por esto Así que sería salir Y hacer prefire Ya está No hay más gente Vuelven por arriba Vamos a ver si vienen por aquí En este caso Mira, ya sabemos que están por aquí Están gente por la izquierda Por la derecha ¿Has visto eso? Sigue ahí Sigue ralentizando Me parece una locura Si tengo que ver Me parece una maldita Locura En la ciudad de este personaje Y que Que ya no solo es esto Tú imagínate Que yo que sé Que pones Un ralentizador de esto Es decir, un Banshee En el piso de arriba Vale, mira De hecho vamos a ponerlo en el piso de arriba Y lo vamos a ver claramente Vale Imaginaros que yo voy a poner Por ejemplo Un C4 Aquí Vale Pongo ahí un C4 En esa posición Que sería Bueno, sería justo aquí atrás No, pues en este caso No sería bien Pero bueno Imaginaros que pongo un C4 por abajo Vale, justo Aquí pero abajo Vale Y justo cuando empiezo a Aquí pongo un Banshee Vale, en esa posición Pongo un Banshee Y cuando empiezo a Notar que hay alguien aquí Vale Y que está por aquí De tono este C4 Por la persona que vaya por aquí Puma, muere Tal cual, eh Y solo por ver un Banshee aquí Que imagínate que estamos nosotros Abajo del todo O sea, que no tiene nada que ver, eh O sea, imagínate que nosotros Estamos en garaje Y pongo aquí un Banshee Una persona que venga por aquí arriba Para romperte De hecho, en el momento que diga Hostia, ¿esto qué es? Se va a acercar Detonemos a este C4 que está abajo Y ha tomado por saco Vale, en este caso Han entrado por garaje Creo que no lo han roto Ah, han entrado por aquí Vale Aguanta, Paquito Aguanta Pizarita Lo sigue intentando Que es lo peor, ¿sabes? Uy, ha municido, tú Tenemos ahí a alguien Una menos Ahí va Ahí va, mijito Cuidado Cuidado Se nos lió Se nos lió Claramente Se nos lió No pasa nada Vamos a ir a otro mapa Vamos a ver más ejemplos En este caso Vamos a ver como Un claro ejemplo De como Ya estamos viendo Que me están entrando Por la puerta doble De Picasso, ¿vale? ¿Veis? Uy, bueno O sea, ahí Ponemos aquí el alambre Y eso es para que no entran Nada, ni en subida Vale, se nos queda en principal Pero esta posición Una locura O sea, con solo saber Que esto está sonando O sea, con solo saber Que esto empieza a sonar Prefiero a tope Vale Se escuchan por el fondo En este caso Este es el pez de tres ¿Vale, gente? Ahí va Vale No hay preocuparse No hay preocuparse Que con tal pánico Vale Ya lo tomas ahí El pez de tres Uno en esa posición ¿Vale? Que aquí, por ejemplo Podríamos poner Un Jager en esta posición ¿Vale? Incluso aquí el alambre Para que en el momento Que ellos pasaran el alambre Incluso se cargaran el alambre Pasaran aquí De forma segura Y se encontraran con esto En plan de ¡Hostias! Ojito con esto Incluso En vez de ponerlo aquí Lo ponéis un poco más alejado ¿Sabes? O incluso aquí metido O sea, entre los arbustos ¿Sabes? Que esto no tiene por qué ser solo ahí Que si esto lo pones, por ejemplo Que sé En esta posición ¿Vale? Aquí más o menos escondidito O sea, esto Si se hace cuenta A todo el que entre ¿Vale? Los va a detectar A todos A todos los que entre por aquí Los va a detectar ¿Vale? Y lo peor Que esto no van a saber Donde está ese cacharro Porque si tú encima Escondes esto Canela también, tío Que eso tiene unas lucecitas Y lo van a ver Descarado, ¿Vale? Pero no pasa nada Pero esto El ejemplo que os he dicho antes A ver si ahora podemos Ponerlo en práctica ¿Vale? Y es que Bueno, mira Te voy a traer por aquí Mira, te voy a traer por aquí Hombre, que si viene por aquí Muy crema, ¿eh? Te digo Esta habilidad es muy crema, ¿eh? Otra vez Es que solo por escuchar O sea, solo por el sonido Que hace el Es que ya sabes O están todos, tío Entre eso Y que encima los ralentiza Por lo que te da esa ventaja De llegar antes que ellos A por ellos, ¿sabes? Voy a ver si con suerte Vienen por aquí, ¿vale? Si con suerte Vienen para trofeo Y os puedo enseñar Este Lo que se podría hacer, ¿vale? Por aquí Sí, pues no No van a querer entrar por aquí Bueno, lo dicho Tengo aquí hecho Una pequeña trampa, ¿vale? Es que he puesto justo Este aparato aquí Y justo en esta posición Debajo He puesto un C4, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que Bueno En el momento que vaya a entrar Esa persona Pues voy a escucharlo C4 Y hasta el suelo Al pozo Más que me siento Que si te destruyen El C4 por abajo Y etc Pero bueno Habéis visto clara La función de Milusi ¿Verdad? Es decir La función de De Banshee Es bastante clara Es bastante fácil En ese sentido Y se podría No sé Se podrían hacer Bastantes cositas con esto No sé Esto en lugar de ponerlo aquí Lo pones en esta posición Y bueno O incluso aquí no Lo pones justo aquí arriba ¿Vale? Que es donde se pueden poner Los Jäggers Pones uno aquí Y en el momento que entre Venga Ya lo están detectando Y tal cual Encima te va a detectar Pues sí Hasta que pases por aquí Vas a estar entrando Así de lento Hasta que pases por aquí Si tenemos en cuenta Que toda esa pared Se suele abrir siempre Este hombre de aquí Debería morir ¿Sabes? No sé Está bastante guay Lo he dicho Para mí Milusi es de las mejores Personas actualmente De los machetos Y lo que no entiendo es Dónde están esos dos Que se acaban de escapar Pero bueno No pasa nada Mi gente Vamos a ir prendiendo por aquí Esta guía Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Para que sepáis que Que bueno Que en mi caso Yo como utilizaré Este personaje Esta cual lo tengo aquí Bueno Con la T5 Con el arma secundaria Sería la pistola No puedo poner otra arma ¿Vale? Y en este caso Dispositivo Sería unas granadas de impacto ¿Vale? Porque yo suelo estar por fuera ¿Vale? Y en este caso Si quiero campear esta zona Pues me tendré que poner un C4 Sin embargo Si quiero estar por fuera Pues es mejor Tener unas granadas Vamos a ver Si lo explotamos Justo lo tenemos Ahí debajo ¿Vale? Es decir En el momento Que esto empezara a sonar Pumba Y estaríamos Y bueno Estarían muertos Porque esto Vamos Aunque estén por aquí ¿Vale? Los materia de la explosión ¿Vale? Porque el C4 Tiene mucha onda expansiva Tiene mucho daño Pero bueno Mi gente Lo he dicho Un placer Un rito de 5000 likes Para más guías Como esta En el momento Que llegamos a 7 Y ahora justo Me viene este de aquí ¿Tú te crees? La verdad es que La vida es cojonúa La vida es cojonúa Y en fin Justo entra por aquí Mira Empieza a darle Empieza a ralentizarlo Una locura Lo he dicho Mi gente Un placer Y nada En cuanto lleguemos a 5000 likes Publico la de Ace Así que está en vuestras manos Lo he dicho Un placer Un placer Y nada Melusi para todos Tanto para romers Como para anclas Adiós